Escuchado el mensaje de anoche de Lendakari Urkuyu, nos encontramos con un Lendakari que es un mero notario de las circunstancias que ocurren a este país y nos preocupa mucho porque lleva más de un año al frente del gobierno vasco y todavía no hemos visto iniciativas que impulsen la economía e impulsen el empleo. Sí hace mucha publicidad y mucha propaganda de que parece que hace, pero realmente a día de hoy todavía incluso el CES ha criticado su plan de empleo de este año pasado. Por lo tanto necesitamos para el año 2014 un gobierno que impulse y que lidere el país. Gracias al acuerdo que hemos firmado los socialistas vascos con el Partido Nacionalista Vasco vamos a poder evitar que el año 2014 sea un año perdido para la crisis como lo fue el año 2013 y podremos poner en marcha medidas que palíen la crisis económica y que ayuden a crear empleo. Pero todavía estamos por ver un gobierno que lidere, un gobierno que tenga iniciativa y un gobierno que sepa llevar el país a donde necesitamos llevarlo. Gracias.